Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Fran Vogel, Lance Stephenson, Kawhi Leonard, Danny Green... Muchísimas noticias de Los Ángeles Lakers. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí, en La Fiebre Amarilla. ¿Qué pasa, infectados a La Fiebre Amarilla, el canal de Los Ángeles Lakers en español? Hola, hola, hola. Adrián Rodríguez, hoy vamos a traerte la última hora, como siempre, como cada vídeo diario que soltamos en este canal. Esta vez han sido dos, porque ya os hemos hablado del bombazo del traspaso de Westbrook a los Rockets y de Chris Paul a Oklahoma City Sunday y de las posibilidades que había de que Chris Paul pudiera acabar en Los Ángeles Lakers, como todos vosotros nos lo estáis preguntando. ¿Dónde? En redes sociales, arroba La Fiebre Lakers en Twitter y en Instagram. Y además te tengo que pedir, antes de empezar con la última hora y con Pichurruas, que te suscribas por ahí abajo, que es gratis, también son gratis los likes. Así que vamos a ello, Pichurruas, última hora. No lo has dicho tú, no lo has dicho yo. Lo dice claramente Dani Green. Y lo que dice es tan serio, lo que dice es tan serio que ya lo habíamos contando en este canal de YouTube. Ya lo habíamos reaccionado en este canal de YouTube, en otros vídeos de nuestra gran comunidad de La Fiebre Amarilla. Lo dice claramente Dani Green. Él no se creía nada. Él lo tenía muy claro. Él tenía tan claro que el señor Kawhi Leonard iba a decidir otra cosa totalmente distinta, que no se veía venir a Los Ángeles Lakers. Lo tenía tan, tan claro. Dice, dice el señor Dani Green que Kawhi Leonard la única duda que tenía, la única duda que tenía era entre Toronto Raptors y señores Los Ángeles Clippers. Lo tenía muy claro. Tenía claro que no quería seguir la senda de Los Ángeles Lakers y que tenía que decidir entre salir de una ciudad que se lo había dado absolutamente todo, que es la ciudad de Toronto, y tomar un destino totalmente diferente para construir una cosa nueva, para construir algo que pueda llegar a ser un contender de la NBA. Esa fue la decisión de Kawhi Leonard, mejor, peor o regular, pero desde luego fue un shock. Tanto para el señor Dani Green como para el señor Kawhi Leonard, como para toda la comunidad, ya sabéis, de Los Ángeles Lakers en español. El señor Dani Green lo sabía, pero Dani, ¿por qué no nos dijiste nada? Nos teníais aquí engañados, nos teníais engañadísimos. Vamos con la siguiente noticia y es que muchos de vosotros nos preguntáis en los comentarios, en las redes sociales, oye, ¿qué pasa con Larsen Stephenson? Pues nosotros te vamos a traer lo que sabemos acerca de Larsen Stephenson, que no tiene equipo, que no ha renovado, como ya ha renovado Rondo, Caruso, etc., con Los Ángeles Lakers, y que a día de hoy está entrenando en Las Vegas. ¿Por qué en Las Vegas? Bueno, está entrenando al lado de Maurice Spades, jugador que ya le conocíais, ¿no?, por los Warriors antiguos, antiguamente, y que la última temporada estuvo en China. Bueno, pues están entrenando juntos en Las Vegas, porque allí está sucediendo ahora mismo la Summer League. Todos lo sabéis, allí fueron LeBron y Anthony Davis también, allí fueron los jugadores de los Clippers, a ver a los jugadores, ¿no?, a esos jóvenes promesas de la Summer League. Bueno, pues, ¿qué es lo que sabemos acerca de Larsen Stephenson ligado a Los Ángeles Lakers? Pues que el entrenador de los Lakers, el señor Frank Vogel, ha ido a verle entrenar, a partir de ir a ver a sus Lakers, lógicamente, la Summer League se pasó por la pista de entrenamiento de Larsen Stephenson y a saludarle. ¿Por qué? Os preguntaréis. Algunos lo sabréis, otros no. Os lo voy a contar. Estuvo en Indiana Pacers, Larsen Stephenson, cuando mejor estuvo, en su mejor época, con Paul George, con David West, con Roy Hieber. ¿Os acordáis de esos Pacers? ¿Quién era el entrenador de esos Pacers? Frank Vogel, claro que sí. Así que se pasó a verle entrenar, a saludarle, y quién sabe si hablaron o no hablaron de una posible incorporación de nuevo a Los Ángeles Lakers. Seguro que sí, que hablarían y tuvieron sus palabras, pero no sabemos absolutamente nada, no se rumorea absolutamente nada, no hay noticias de última hora de absolutamente nada acerca de Larsen Stephenson. Solo sabemos que Frank Vogel se pasó, le saludó y quizás hablaron algo. Una más de Frank Vogel, y es que Frank Vogel ha hablado. Frank Vogel ha prácticamente dejado muy claro cómo van a jugar los Ángeles Lakers esta próxima temporada. Primero habla de que es especial, siempre es especial tener un equipo con tan buenos jugadores, pero también con dos grandes superestrellas de la NBA. Por un lado tenemos a LeBron James y por otro lado tenemos a Anthony Davis, que una vez que tiene esas dos piezas, hay que saber rodearlas. Y el trabajo de los Ángeles Lakers siempre ha sido por saber rodear tanto a LeBron James como a Anthony Davis, porque según él producen muchísimo. Tanto producen que a partir de ahí hay que construir y hay que traer piezas importantes que puedan ser complementarias. A partir de ahí, ellos lo tuvieron muy fácil y lo tuvieron realmente claro. Había que traer tiradores. Habla de que prácticamente todos los jugadores que están en los Ángeles Lakers tiran, que tienen un rango de tiro realmente especial. Absolutamente todos, simplemente él toma dos excepciones realmente. Por un lado tenemos a Ryan Rondo y por otro lado tenemos a Magui. Eso sí, avisa también. Ryan Rondo ha mejorado muchísimo en el triple. También lo tiene muy claro. También tiene claro que Rondo también nos puede ofrecer triples en algunos momentos del partido. Él dice que aunque no es un juego realmente que a él le llame mucho la atención, desde luego reconoce que el baloncesto actual está muy basado en el triple y que a partir de ahí han construido el equipo de los Ángeles Lakers. Pero también le da muchísima importancia a la defensa. Dijo que evidentemente buscaban tiradores cuando se ficharon a esos jugadores, pero que nunca jamás en la vida se les ocurrió olvidar la defensa. Precisamente por eso todos los tiradores con los que va a contar los Ángeles Lakers, pues es eso, tiradores y defensa. Y mucho más allá de eso, dice que para él es un momento especial. ¿Por qué es un momento especial? Porque cuando estaba en Indiana, señores, tenía a un jugador, tenía a un jugador que dominaba el ataque y la defensa. Y según el señor Frank Vogel, en este equipo, en este equipo de los Ángeles Lakers, no es que tenga un jugador que domine el ataque y defensa, sino que tiene varios jugadores que dominan el ataque y la defensa. Empieza por LeBron James, pero dice que el auténtico líder en el campo de ataque y defensa de estos Los Ángeles Lakers, el auténtico capitán de todo esto, el jugador especial ataque y defensa, se llama, señores, Anthony Davis. Y que a partir de ahí vienen todos. A partir de ahí viene LeBron James, pero también viene Casey Pee, pero también viene Danny Green, pero también viene Bradley, pero vienen muchísimos jugadores que nos pueden ofrecer lo que más desea el señor Frank Vogel como entrenador. Muchos ataques, señores, pero también dar mucho el callo, dar mucha defensa. En defensa estamos hablando, como bien ha dicho Pichu, de Avery Bradley, un jugador que ha venido nuevo y que la verdad es que probablemente en su mejor momento es el mejor defensor de este equipo. Probablemente junto a Danny Green cuando se ponen son dos excelentes jugadores en la defensa perimetral. Y tenemos que hablar de Avery Bradley porque ha dicho cosas que todos estamos pensando, la verdad, no ha dicho nada del otro mundo. Su frase ha sido, bueno, primero, quiero ser un jugador como en la segunda temporada con Boston Celtics, si le recordamos salía desde la segunda unidad, a veces desde el quinteto titular, pero era un jugador que defendía mucho y muy bien, un grandísimo defensor con muchas manos, con muy activo en el perímetro, también después de defender a pases rivales, escoltas rivales, y luego abierto, con tiros abiertos, también buen tirador. O sea, sé, lo que venimos diciendo, un 3 más D. Y a eso lo teníamos muy claro todos, ¿no? Que era su rol en Los Ángeles Lakers para esta próxima temporada. Pero ojo, allá va, ¿eh? Allá va. Dice que tiene marcado con un circulito rojo en el calendario ya el enfrentamiento con Los Ángeles Clippers. Todavía no sabemos qué círculo rojo porque no hay calendario. Suponemos que el día de Navidad, por lo tanto, Avery Bradley habrá ido más allá. Quién sabe, a lo mejor ya sabe cuándo nos enfrentamos con los Clippers, pero ha puesto el día 25 de Navidad porque tiene toda la pinta, bien marcadito ahí con el circulito rojo. Hombre, entendemos que está en su mente, ¿no? Que simplemente es una metáfora y que, como todos estamos pensando ya, tenemos marcado en círculo rojo en el calendario una frase hecha más. Ese partido, esos partidos, esos enfrentamientos por la batalla a Los Ángeles entre Lakers y los Clippers. Así que Bradley, pues bueno, ya jugó en los Clippers y ahora parece que lo tiene clarísimo, ¿no? Está muy concentrado en la batalla que se viene por delante. Esto ha sido todo, todas las noticias que tenemos que darte en el día de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en las redes sociales arroba la Fiebre Lakers en Twitter y en Instagram. Vuelvo a repetir, suscríbete por ahí abajo, los likes son gratis, los de likes también y no pasa nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, infectados.